La recuperación de la crisis económica en Nicaragua dependerá de políticas públicas por parte del gobierno para mitigar un poco el impacto del coronavirus en nuestro país, dijo el economista y sociólogo Oscar René Vargas. La situación de la economía se espera que este año tenga una caída entre algunos analistas dicen que el 6% u otros hablan del 10%. Ese es un elemento, es decir, que la caída también va a tener repercusiones en el desempleo, en el empleo formal. Algunos hablan de 60.000, otros hablan de 100.000. En ambos casos, sea el crecimiento de la economía o el desempleo, significa que la situación se empeora. Vamos a poner un ejemplo, es decir, que si se vaya a reducir la economía, va a también tener repercusiones en el número de personas que puedan adquirir los bienes alimenticios, la canasta básica alimentaria. Va a depender de la intensidad del coronavirus. Si aquí no se toma ninguna medida para menguar, para tratar de controlar el coronavirus, la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos y el tiempo de estancamiento de la economía nicaragüense va a ser mayor. Es decir, el coronavirus, dependiendo de cómo se enfrente el coronavirus, la economía va a ser gris, oscura o negra. Alrededor de 300 millones de dólares van a reducirse de las remesas familiares durante esta crisis, aseguró Oscar René Vargas. Otro elemento importante es que la economía, es decir, las remesas familiares van a tener una repercusión negativa también en la economía nicaragüense. El cálculo es que alrededor de 300 millones de dólares van a reducirse de las remesas familiares. Teniendo en cuenta que en Nicaragua 650 mil hogares son los que reciben las remesas familiares, esto significa que esos 650 mil hogares van a tener alguna repercusión en su poder de compra y reducir su capacidad de adquirir los bienes básicos y servicios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.